Hola Silaventurero, muchas gracias por estar conmigo, yo soy Silver y sean bienvenidos a otra Silaventura. Muchos de nosotros e incluso yo tuve muchas dudas al momento de adquirir mi esqueje de pitahaya, no sabía qué comprar, si comprar esqueje enraizado, si comprar esqueje sin raíz, también incluso llegué a pensar en sembrar directamente de semilla y fue todo un tema, así que ahora con este vídeo quiero ayudarte a hacer la mejor elección según la necesidad o según los procedimientos que usted quiera seguir. Pero antes de continuar con el vídeo te pido que por favor te suscribas al canal, suscríbete al canal, activa la campanita de notificación y déjanos un buen like, muchos likes para nosotros entender que te están gustando este tipo de vídeos y que debemos crear más contenidos acerca de pitahaya. Así que este vídeo se va a tratar acerca de, exclusivamente de pitahaya enraizada, vamos a ver sus beneficios, sus contras, cómo sembrar, cómo diagnosticar en un vivero que si está bien o no está bien el esqueje que nos están vendiendo. Recomiendo siempre que cuando quieras adquirir esquejes de pitahaya, lo ideal es visitar el campo, claro si estamos hablando de una compra grande, darle esa opción al agricultor, decirle sabes que quiero ver tu campo y pues si no se niega es que todo está bien y si se niega pues quizás algo hay que esconder, así que quédate conmigo para descubrir todo acerca del esqueje enraizado de pitahaya. Digamos entre un esqueje enraizado y no enraizado, ¿cuál sería el beneficio de yo comprar un esqueje enraizado? Uno de los principales beneficios sería la aceleración de la producción, ya que hay muchos agricultores que están enfocados en una producción más rápida, así como también hay un sector en el cual no está tan apresurado e incluso inician desde semilla ya que es un presupuesto mucho más barato que adquirir esquejes pues enraizados. Digamos yo quisiera adquirir un esqueje, voy a un vivero, ¿cuál sería la primera impresión que debo mirar en un esqueje para saber que es un buen esqueje enraizado? Un tip bien importante para saber cómo clasificar un buen esqueje que ha sido cortado de una matriz ya vieja sería lo siguiente, como podemos apreciar aquí tenemos este esqueje que es duro, es grueso, ok memorízalo, miren aparentemente parece viejo pero hay muchos que quizá te van a vender esto, esto se permite si esto estuviera aquí en la punta, más no como esqueje base, eso sería un tip muy importante. He observado en algunas plantas que le sale abundantes brotes a los lados, entonces eso que señal nos da, es buena, mala, que nos recomienda. Desde luego que si es un buen indicador pero al momento de sembrarlo hay que tener mucho, que se puede decir, mucho criterio ya que estéticamente se ve muy bonito, efectivamente se ve muy bonito, tiene muchos esquejes pero de esos tantos esquejes solo tenemos que seleccionar uno o dos como máximo, columnas principales que seguirán hasta esta barra horizontal que es la que al final va a ramear y botarán brazos para florear. Digamos al acercarnos a un vivero, uno que es nuevo, no tiene mucho conocimiento en Pitajaya, qué recomendaciones nos darías para poder ver que es un buen esqueje, poder escoger los esquejes que están bien o mal. Una de las principales estafas que se podría andar en Pitajaya es muy fácil de detectar pero claro si eres principiante en temas de Pitajaya va a ser bien complicado que lo puedas identificar. Podemos ver aquí este esqueje, es aceptable, es carnoso, es duro pero hay gente que corta esto que vemos aquí, esto y lo enraiza y esto se va a chupar. Aquí podemos ver el claro ejemplo de una de las grandes estafas, esto hace tiempo lo corté por ahí y lo había enraizado justo para hacer este vídeo. Podemos ver que tiene raíz, tiene raíz pero ¿qué vemos por aquí? vemos una planta bien seca, bien chupada, le ha dado chupadera, pero sin embargo en la punta esto va a desarrollar. Algunas claro no se logran, no todas se logran, algunas sí y esas te venden, ya sabes identificar. comparemos con este esqueje que pues es este más duro, miren esto se dobla fácilmente, en cambio esto no, esto ya es una planta vieja. aquí tenemos un esqueje que también sembramos como ejemplo, ok, no es el esqueje ideal porque es de una planta tierna, pero aún así ha brotado, ok, pero ya sabemos identificar, ya hemos aprendido ese proceso. ¿Cuál sería el tamaño ideal para poder sembrar o trasplantar un esqueje? Ya que he visto que algunas personas optan por sembrar pitahaya ya grandes y otras pequeñas, ¿cuál sería ventaja y desventaja? esta pregunta sinceramente es muy buena, hay que tener mucho criterio al momento de hacer compras de pitahaya, ya que si adquirimos una pitahaya como la que estamos viendo ahora ya grande, esta pitahaya ya está para iniciar producción, no sería muy recomendable, ya que al momento del traslado esto obviamente se va a ver perjudicado, pero claro que sí que ayuda a que la aceleración de la producción se sea mucho más rápido, lo aconsejable es un promedio de un metro a un metro veinte como máximo un esqueje de pitahaya enraizado. ¿Qué procedimientos correctos debo seguir para yo poder sembrar mi pitahaya? Un tip para la siembra de pitahaya altamente productiva sería lo siguiente, antes de adquirir tus esquejes ya enraizados, es un proceso tenemos que buscar, llamar, preguntar, cotizar de aquí, de allá, hasta encontrar el precio ideal, hasta encontrar al proveedor correcto, el vivero correcto. Pero en ese proceso nuestros pozos ya deberían estar hechos, ¿correcto? Deberían estar hechos y adentro del pozo vamos a aplicar abono, abono orgánico de una mezcla de conejo, cuy, de cualquier tipo de abono que usted tenga ya descompuesto, vamos a aplicar una generosa cantidad y vamos a hacer el riego normal como si estuviese ya plantado nuestra pitahaya. De esta forma el humus se va a descomponer en el mismo suelo y va a brindar sus mejores nutrientes a la planta. Sembrada o trasplantada el esqueje, ¿qué continúa? ¿Qué mantenimiento tengo que dar a la planta? ¿Cuál sería el sistema que debo utilizar para tener una buena producción en pitahaya? A tu pregunta, tenemos aquí tres bonitos esquejes, ¿correcto? Pero lo ideal es dos, tenemos que decidir sin pena alguna, tenemos que decidir cuáles van a ser nuestras columnas principales que se irán de forma vertical hasta llegar a la columna horizontal. Queridos amigos, si este vídeo tiene muchos likes, para el próximo vídeo vamos a estar haciendo algo súper interesante, vamos a estar haciendo preparación de suelo, los beneficios de usar abono orgánico, ya que el abono orgánico erradica siete plagas que es muy conveniente nosotros al momento de sembrar. Dale muchos likes a este vídeo si quieres que tratemos ese tema. Si has llegado hasta aquí es porque te has visto todo el vídeo y eso sinceramente se agradece. Muchas gracias por estar conmigo una vez más, nos vemos en siguientes.